Hay otro motivo por el que las personas son tóxicamente optimistas, que es que no tienen recurso, no saben qué decir. Y a veces las personas dicen obviedades porque no saben qué decir ante una situación que les compromete sentimentalmente y anímicamente. No es que estén ignorando tu malestar, sino que, repito, no tienen recurso, no saben cómo reaccionar o responder ante esa situación. Y no tienen, de hecho, por qué saberlo. No todo el mundo nace aprendido en ese sentido o nace con competencias y habilidades de los psicólogos. De hecho, los psicólogos, nosotros, nos tenemos que habilitar profesionalmente para aprender a hablar con personas que tienen problemas y expresan y verbalizan sus problemas. Y lo hacemos de acuerdo con una pauta para que a nosotros no nos afecte, pero a la vez nos permita acercarnos positivamente a los demás y hacer que los demás nos sientan cerca de ellos y podamos, digamos, empatizar con ellos. Gracias. 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 Gracias.